Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero, un canal dedicado a pregonar el arte y el oficio del artista a todo el que quiera escucharlo. El arte es el reflejo de la sociedad que rodea al artista. El arte nace de la necesidad de transmitir esas sensaciones, esas emociones y esos pensamientos. Para mí es un privilegio iniciar este canal, es la primera vez que me enfrento a este tipo de retos, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo. Estaré feliz si de a poco vamos compartiendo nuestras experiencias como espectadores de estas obras y compartimos nuestros comentarios dentro de nuestra comunidad. De antemano les doy las gracias por suscribirse al canal, por darle me gusta, por seguir las notificaciones y por comentar. De todo esto depende que el canal prosiga y tengamos éxito en esta ventana de divulgación. Ser lo difícil que es encontrar una ventana de promoción cuando uno es artista y no tiene los recursos o las influencias necesarias. Por eso decidí crear este canal, aparte de que me gusta hablar y escuchar las historias que otros tienen por narrar. Me siento muy contento de iniciar este camino y ojalá la fiebre me dure lo suficiente como para descubrir nuevas obras y nuevos artistas, así como para recordar y rememorar antiguas glorias y otras obras que han quedado marcadas en la historia de la humanidad. El arte existe, está vivo, vale la pena luchar por él. Nos vemos en el próximo video.